de nuevo y puede que estés dudando en ir a votar o no el próximo 26 de junio pero son unas elecciones muy importantes, estamos muy cerca de lograr el cambio y para lograr ese cambio y salir del bloqueo político de los extremos necesitamos un partido socialista fuerte, un partido socialista ganador así que yo no te voy a pedir el voto, simplemente te voy a pedir que pienses en los tuyos que pienses en las becas de tus hijos, que pienses en las mujeres que sufren la desigualdad salarial que sufren la violencia de género, que pienses en los mayores y sus pensiones que pienses en los jóvenes que han salido fuera como consecuencia de la falta de oportunidades dentro que pienses en los dependientes y en los familiares que cuidan a los dependientes que pienses en los niños que sufren la pobreza infantil que pienses también en las mujeres que ahora mismo necesitan una oportunidad que les niega la sociedad que pienses sobre todo en tus hijos, en tus nietos y en tus nietas en que merecen un futuro mejor, en una España mejor si piensas en todos ellos, estoy convencido de que el próximo 26 de junio irás a votar dirás si al cambio, dirás si al partido socialista Que ext lei cre validate que el próximo 27 de junio y les 70 cuadras que ustedes están mostrando el estado porque los cuantos